este nuevo episodio del podcast de hoy es un episodio verdaderamente especial no solamente por la duración que es comparado con la duración normal de los episodios del podcast extremadamente largo sino por la compañía y es que este nuevo episodio del podcast no lo hago solo lo hago en compañía de ángel de you geek y la verdad es que tenía muchas ganas de grabar con él y tenía muchas ganas por vaya por compartir muchas cosas y muchas digamos muchas experiencias que estamos haciendo cada uno por separado y que habitualmente comentamos habitualmente comentamos fuera de micrófono pero claro la cuestión es también compartirlo contigo compartirlo contigo para que tú también lo disfrutes así que hemos hecho un crossover un tanto especial un crossover en el que encontrarás la mitad del podcast bueno perdón la mitad del episodio en el podcast de ángel en el episodio en el podcast de you geek y la otra mitad aquí se trata de dos podcasts completamente distintos completamente separados porque la primera parte del podcast la dedicamos a la versión de max versus bim mientras que esta segunda parte del podcast la hemos dedicado a estrujar docker al final se han ido pues prácticamente a las dos horas y media de podcast claro que vas a disfrutar una hora en un sitio y una hora en el otro pero te puedo asegurar que estuvimos hablando bastante más de dos horas y media yo creo que pasamos las tres horas largas y podían haber sido más tiempo porque la verdad es que nos liamos nos liamos y aquello fue fantástico de cualquier manera yo te invito a que escuches el podcast de hoy porque estoy convencido que lo vas a disfrutar mucho mucho sobre todo por la parte de docker porque la verdad es que hemos estrujado docker hasta todo lo que se puede estrujar sacándole el máximo partido para que lo puedas aprovechar ya sea en un vps en una raspberry o donde tú quieras soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 237 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un próximo verso una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar ya sea en una raspberry en un vps o en cualquier otro servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro seguro que la encontrarás aquí bueno probablemente y antes de meterme bueno antes de meterme no antes de meternos antes de dar paso por completo a esta segunda parte del podcast quería contar por si no lo ha contado ángel que realmente no sé qué parte o qué introducción ha hecho a su podcast pues te quería hablar un poco porque lo hemos hecho hecho así porque hemos partido el podcast en dos la verdad es que llegamos a la conclusión de que más o menos las audiencias el perfil de la audiencia tanto de su podcast como del mío eran muy similares con lo cual pues vaya obligarte a escuchar exactamente lo mismo los dos podcast pues no tiene mucho sentido sobre todo teniendo en cuenta la longitud del podcast en este sentido pues pensamos hacer dos podcast de 30 minutos aproximadamente contando en una parte pues una digamos la parte de bim versus emax y en la otra parte del podcast pues dedicado pues un poco a docker que al final son las dos actividades que que nos centran más en este sentido bueno pues ya has visto que de media hora nada la verdad es que se nos fue un poco la mano pero la verdad es que lo disfruté muchísimo y espero que tú también lo disfrutes así que sin más dilación dejo paso al podcast para que para que puedas disfrutar tanto como lo hicimos ambos de esta parte tan tan sumamente interesante le vamos a dar una vueltecita esto de lo que no a ver qué cositas tienes tú instaladas o qué has hecho últimamente en docker y qué y qué es lo que vengo haciendo yo qué es lo que tengo ahora en todo este mundo de posibilidades que nos ofrece porque al final es un poco continuación de lo que estábamos hablando del tema de bim y emax con un tocker con pose al final tienes exactamente la configuración que quieres de la aplicación que quieras o del servicio que quieras tener instalado sí sí lo de docker con pose es lo que tú comentas o sea es una o sea al final digamos por ejemplo mi experiencia personal no yo me niego a aprender más aquí dices no no ya con lo que tengo me basta no pero al final cuando vas descubriendo es que o sea pasar de docker a docker con pose es como un salto cualitativo pero vamos total o sea de decir crea que se podía hacer todo no no se puede hacer no el doble sino cuatro veces más no es una pasada la verdad es que el tema este de poder crear un contenedor enlazar por ejemplo lo que decimos lo que haces un wordpress con docker con pose te instala el contenedor de wordpress luego de una base de datos luego además te crea la propia red lo enlazas todo con su subar de contraseña y todo esto que lo puedas montar y luego además que en caliente puedas modificar esa esa configuración es que es alucinante pero bueno no sé vamos a también vamos yo creo que también sería interesante no hablar un poco el proceso de aprendizaje desde la base no de la base de poder instalar un servidor web desde los paquetes oficiales de una ubuntu por ejemplo no hasta llegar a docker si yo fíjate a ver cómo te o sea ahora viendo el todo el proceso viendo el proceso desde la situación en la que yo me encuentro ahora yo creo que ha pasado un poco lo mismo que como estábamos hablando del tema de bing y max no que me he ido metiendo me he ido introduciendo viendo las cosas cómo se hacen cómo funcionan y he ido como un poco creciendo siempre dentro de lo que hemos hablado que por mucho que hayas crecido sigue siendo un pequeño vaya un pequeño grano de arena en comparación con la montaña que tienes todavía por aprender entonces claro empiezas por simplemente has creado un wordpress yo en mi caso pues empieza con el tema de crearme un wordpress para personalizar mi el tema que utilizo para mi página web claro esto lo tienes que simular de alguna manera inicialmente lo empiezas con un shamp que te lo montas tú luego vas evolucionando y dices bueno en lugar de hacerlo directamente con shamp pues voy a levantar un apache y luego dices oye pues en verdad hay un apache voy a levantar un engines y en vez de utilizar mysql utilizo postgre sql un poco ese ha sido digamos desde el cero hasta llegar un momento que dices ostras si es que esto con docker lo tienes mucho más sencillo que al final la obligación de tener que montar un servicio por ejemplo si lo quieren montar en tu ordenador ponte que no se te ha ocurrido la brillante idea de utilizar una raspberry para levantar todos estos servicios sino que lo haces en tu ordenador pero claro ya estás sobrecargando tu ordenador con toda esta cantidad de servicios de que realmente no funcionan pero no solamente es eso sino el problema de que probablemente esa versión de la pache que te estás instalando para ver cómo funciona exactamente la pache que tienes levantado en el servidor donde tienes tu página web no puede ser el mismo porque en aquel servidor esa versión de apache no está disponible con docker todo ese ese tipo de problemas pues lo tienes solucionado porque te puedes levantar exactamente la versión de la pache que tú tienes en el servidor en el que tienes alojada la página web sí sí eso es súper interesante eso es una cosa yo lo he vivido en la práctica y es que hace hace años instale con php 5 instale un lector de feeds de que no tenía base de datos y me gustaba no digo ostras qué guay no sea un lector de feeds sin base de datos tal tal lo monté y tal claro cuando ahora en el presente no con php 7 que te viene en cualquier distro ya no en las debias no punto y tal actuales claro lo fui instalar no me funcionaba se ve que había alguna alguna librería o algo que ya no estaba o no era compatible no y al final pues dije ostras y ahora qué hago no pues bueno tiré de una debia antigua mediante docker me lo monté oye y ahí está funcionando no digo ostras qué genial o sea es cierto al final el rollo este poder estar utilizando el kernel de linux y sólo tener pues a poder decidir qué distro partes no a la hora de crearte un contenedor porque no lo hemos hablado pero claro la ventaja de los docker es que no sólo están imágenes disponibles en el repositorio del docker hub sino que además tú puedes crear y personalizar o sea todo aquello que nosotros hacíamos de un modo manual no y con la ventaja que no hemos dicho tampoco de no romper nada el sistema operativo porque a mí pues eso cuando estábamos aprendiendo yo la rosberry anda que no anda ahora ya también supongo porque ya conozco un poco más aparte que también lo hago por docker pues conozco más no al principio anda que no he formateado veces la tarjeta sd porque instalaba una patch luego lo que decíamos pues mete un engine y ahora no sé por qué conflicto con los puertos y ahora bueno en principio se instala sencillo pero quiero decir sabes aquello que dice ostras entras en un punto que dice no sé solucionarlo tengo que formatear ya pero pero claro eso precisamente lo que acabo de decir justo es yo creo que la base principal para poder aprender y es que llega un momento que uy lo estropea bueno pues no pasa nada lo formateo vuelvo a instalar otra vez el sistema operativo y ya está no pasa nada y una vez y otra vez y luego cada vez que instalas el sistema operativo dices ostras en lugar de darle a la swap tanto le voy a dar tanto otro en lugar de montar el la raíz de esta manera la voy a montar de esta otra manera en lugar de hacer esto sabes le vas dando vueltas poco a poco las cosas la forma que tienes de hacerlo de y ahí le vas sacando realmente el jugo y vas exprimiendo al máximo linux sí sí para mí para mí la verdad que nos resulta un tiempo perdido o sea yo la verdad lo que tú dices no porque ahora montas un contenedor y sabes lo que debajo no para así decirlo porque claro ahora la gente que nunca haya montado lo que tú dices no un wordpress desde cero en una en un ubuntu por ejemplo una devian o lo que sea pues claro no sabe no al final pues eso arrancas un contenedor o un docker composite ya tengo ahí un wordpress no que está genial eh por otro lado está súper bien no porque luego tú cuando conoces ese camino también lo utilizas no pero que sigue cierto no que es lo que tú dices no al final sabes de haberte encontrado con una serie de problemas pues al final digamos sabes por dónde van los tiros no que es un poco la gracia sí un poco saber claro porque tú ahora por ejemplo tienes completamente interiorizado donde tienes los diferentes directorios donde está los archivos de configuración en el etc no sé qué donde está los los logs en el bar log donde tienes esto donde tienes todo eso pues ha sido un camino que ha sido aprendiendo a base de pues ir profundizando poco a poco y ir peleándote con aquello que no funcionaba ostras esto no funciona y ahora y dónde está el archivo de configuración de esto y cómo se modifica esto y claro eso va un poco enlazado con el tema de bim con el tema de nano con el tema de max va todo unido necesitas al final un editor para poder modificar todo eso quiero decir que al final es todo un pequeño camino el camino del jedi de antes que que va un poco enlazado sí sí porque además es lo que tú comentas yo recuerdo que yo mi experiencia no empecé a utilizar linux a nivel escritorio pero bueno aquello que me gustaba linux por el software libre todo el rollo pero al final lo estaba utilizando igual que windows pero no entendía muy bien no todos los directorios y toda la historia está ahí y recuerdo que bueno una vez fui a la biblioteca y había un libro de linux y dije ostras ya está aquí está toda la solución y bueno te explicaba un poco cómo estaban construidos los directorios y todo esto que a ver lo lees y dices vale pero es lo que tú dices es diferente o sea al final como verdaderamente se aprende es como tú estás explicando es peleándote no y digamos que empiezas a interiorizar cómo funciona todo no lo empiezas a entender y eso es otra historia no tiene nada que ver claro ahí es donde realmente un poco tiene le coge es que al final es como todo no como el tema de aprender un por ejemplo como aprender a hacer scripts en base que una cosa es leerte la teoría que está muy bien otra cosa es ver un tutorial que está muy bien también y otra cosa es hacerlo tú en el momento que empiezas a hacerlo tú en el momento en que empiezas a utilizar tú pues los is los 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 bucles los en ese momento empiezas a realmente a entender a comprender exactamente qué es lo que estás haciendo y un poco terminas por casarlo con aquello que has visto con aquello que has leído a lo mejor verlo verlo en un vídeo de youtube o verlo donde sea sirve un poco para pues eso como una semillita a partir de la cual luego puede crecer algo pero yo ahí es básicamente es tener los dedos encima del teclado para poder vaya para poder a ponerlo ponerlo realmente en funcionamiento sí sí ahora que decía lo demás digo verdad el tema de las comillas eh lorenzo o sea tú puedes tener mucha teoría pero cuando ejecutas un script bueno cuando creas un script y ves que no te va la culpa es de las comillas efectivamente eso solo sabe el que se ha estado peleando ahí con el script si no tú claro por teoría nunca dirías bueno y esto qué por qué no funciona no la teoría no vale son las comillas y eso es la práctica lo que tú dices y luego que te iba a preguntar yo bueno te iba a preguntar no te iba a decir yo antes de preguntarte te iba a decir a ver si te imaginas tú el docker que he instalado yo recientemente el último que instalado vaya que es que es una maravilla por lo que estamos hablando el tema este de que en un momento tienes levantado cualquier servicio no te puedes hacer una idea cuál es el último que que el último contenedor y el último servicio que instala a ver dime dime can board ostras si yo lo instalé hace un par de meses y este claro es una pasada sí sí es que no tiene y en la raspberry con arquitectura reme no 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 pues esta vez lo he montado en el vps lo he montado porque a ver estoy preparando todos los artículos y tutoriales que quiero sacar en las próximas semanas y próximos meses y claro me he dado cuenta que tenía un carajal importante entre cómo se llama entre los capítulos de cada tutorial los tutoriales el número de tutoriales los podcast yo digo ostras ya esto esto cómo cómo lo puedo sacar yo para un poco tener una visión global de y entonces digo ostras esto que estuve mirando y que hizo también ángel y me ha acordado del tema y digo pues nada y dicho y hecho al final es que es la ventaja de del docker en tres minutos tenía el contenedor levantado y me he puesto directamente a crear el campan o sea ha sido brutal sí sí pues mira y también ligado a esto es verdad o sea lo de campo art yo yo lo estuve probando otra vez nuevamente lo puse la raspberry porque recuerdo que aquello que te queda el recuerdo no que decir hostia que chule y no montarte de tu campo y tal no y dices ostras pero claro ahora es lo que decimos miras atrás y dices no no vamos a hacerlo por toque ni hablar de empezar a instalar paso a paso no y bueno pues monté el de arm y funcionaba perfecto y tal entonces me acordé de otro y ahora ya te animo también a probar que es el de task board creo que se llama que es o sea no tiene nada que ver con campo art es también método campan pero es súper más sencillo porque al final campo art dice o sea es alucinante como servicio porque es que también tiene un montón de funcionalidades pero a nivel de gestión del método campan es digamos más más complejo no no tan amigable no y entonces me acordé de este no de task board y curiosamente que quería grabar un podcast sobre este tema curiosamente lo lo vi no y bueno miren en el en el docker hub y claro no había ni o sea había pues las versiones antiguas no miró en github me meto ostras qué casualidad o sea en el momento que yo empecé a probar el task board el desarrollador había reescrito todo el código de toda la aplicación pero ese mismo mes y cuando me meto en el repositorio y digo ostras pues como lo monto esto lo haré por docker así que me puse yo a hacer un docker file no digo bueno aquí ya en plan sabes lo voy a montar yo que va y no no había manera y me metí en su repositorio y una de las ventajas que tiene que yo creo que todos los desarrolladores están dando cuenta del tema docker no está claro que te ponen el docker file no el docker compose en la raíz del repositorio de github no de todos los proyectos que están utilizando y en el caso de task board pues no estaba el docker file entonces me puse en contacto con el desarrollador a través de github esto es una de las grandezas de github no que muchas veces y tú que eres desarrollador lo hizo también te quería hacer la pregunta los desarrolladores yo creo al menos mi experiencia o sea les gusta que nos pongamos en contacto con los desarrolladores y hablar de sus aplicaciones y hacerles propuestas no sé tú qué opinas al respecto yo creo que eso es como es justo y necesario es preciso o sea yo creo que será como todo no un desarrollador pequeño un desarrollador que tiene es una aplicación que no tiene pues muchas estrellas en github quizá está habido de que le llames que te pongas en contacto con él que le digas que opines bueno y supongo que los que tienen muchas pasará exactamente lo mismo yo por ejemplo esta de my weather indicator pues de vez en cuando se ponen en contacto conmigo más que nada para ahora o recientemente para resolver algún que otro problema pero si cualquiera me da una idea para hacer cualquier cosa joder es que siempre siempre viene bien siempre dices al final es como como te digo yo como ese esa esa puntita de orgullo que dices ostras hay gente que utiliza esto porque claro es muy probable que haya mucha gente que lo utilice pero tú realmente no eres consciente de que lo están utilizando y si no eres consciente pues básicamente lo utilizas tú y no lo utiliza nadie y que alguien se ponga en contacto contigo y que no solamente te diga oye que esto de aplicación que has hecho es una mierda que no funciona absolutamente nada sino que te diga oye que está muy bien pero que yo haría esto otro o que yo cambiaría esto o que podrías hacer esto otro ostras eso es un puntillo muy bueno muy bueno y al final creo que muchos pensamos que el desarrollador es alguien que está ahí arriba que no te va a hacer caso ese es el punto que quería si sigue no perdona es que es el punto sabes es la sensación que yo tenía también pues pues yo hasta ahora siempre que me he enfrentado siempre que he tenido que echar mano de alguien con independencia ya te digo con independencia del tema de las estrellitas que pueda tener en github o deje de tener siempre me han contestado siempre 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 me han dado una respuesta porque vaya es lo que te digo un poco yo creo que está está o estamos ávidos de que alguien nos dé su opinión su pregunta que nos diga oye simplemente que te digan hoy estoy utilizando la aplicación que has hecho y es que es brutal o que te digan hoy me gusta mucho o que te digan yo cambiaría esto porque no has hecho esto otro ostras todo ese tipo de sugerencias pues son brutales y por eso te digo que a ver hace pues yo te diría que hace bastante a ver pues hace 12 o 13 años que me puse en contacto con un desarrollador o yo te diría que más incluso pero bueno con un desarrollador de una base de datos que había implementado en java claro yo pensaba que pues un poco lo que dices tú no que aquel me iba o me iba a ignorar directamente porque yo a esa persona lo veía como un dios básicamente no porque dices ostras una persona que ha hecho esta base de datos en java y tal y que funciona tan bien no me va a contestar y que va todo lo contrario todos los problemas que le propuse me lo resolvió me dijo como vaya es que es brutal así de mano fue simplemente alucinante si me estaba riendo digo si es que es así lo ves como un dios pero ojo que yo también te veía a ti lo ves como un dios porque yo era seguidor tuyo aprovecho para decirlo te lo comento alguna vez o sea yo cuando me empecé a introducir en el mundo linux y todo esto recuerdo seguir tú también tu blog y todo esto pero cuando me puse en contacto contigo o sea yo era como ostras el atareado tío o sea es alucinante no o sea no de empezar a seguir a empezar a leer tu blog no a por ejemplo ahora mismo estar haciendo un podcast contigo y hablar pues ostras para mí es como un sueño no pero al final soy gente de carne y hueso claro tío es que es gente normal o sea no no hay nada más allá simplemente que simple pues pues un poco lo que haces tú que lo que aprendes lo que desarrollas los las imágenes que creas las compartes con todo el mundo qué sucede pues que al fin y al cabo todo esto de del open source y de compartir pues no lo hace tanta gente somos pocos los que compartimos realmente lo que hacemos digo quiero decir proporcionalmente a la gente que consume respecto a la que hace sí sí yo creo que es un poco la grandeza del software libre no al final es lo que tú dices no que yo aporto un contenedor que he hecho yo lo que sea y luego al final la comunidad a través de ese contenedor pues modifica una serie de historias y al final me acaban devolviendo a mí algo que digamos me gusta más o sea a lo mejor puede ser el inicio de algo que yo inicié no y al final me devuelven algo más grande que me interesa más no al final y aprendo algo que yo no sabía respecto a lo que yo inicié oye que te iba a preguntar yo del tema de contenedores ahora por ejemplo para servidor de música tú que los has probado todos los que hay en el mundo mundial cuál es el que estás utilizando mira yo ahora te voy a decir es verdad pero un momento voy a cerrar un segundo perdona que te interrumpa pero voy a encerrar un momento lo del task board porque todo esto venía a la referencia que es que se viva de la olla lo del tema me puse en contacto con el desarrollador y le dije oye que no tienes un docker file y me dijo no me acuerdo de la conversación me la estoy medio inventando pero está ahí en github pero me vino a decir ostras un docker file y digo sí para montarlo y tal bueno al final puse el docker file y ostras genial o sea tú te lo construyes el contenedor a través del docker file y ahora ya está la versión de task board quiero decir porque si lo quieres probar pues mira ahí lo tienes ¿no? y esto es... dime no te iba a preguntar perdona que te interrumpa te iba a preguntar por esto de task board ¿qué diferencia hay con con camboard? bueno la diferencia es la sencillez porque camboard tiene un montón de plugins de un montón de historias luego a la hora de tú hacer los... o sea camboard es más... tú ves el panel kanban como te lo... o sea no como entre yo a ver si me entiendes pero como entre yo es decir tú entras y ves un panel ya directamente ¿no? y bueno puedes hacer diferentes tareas también utilizar también la syntax smartdown y puedes crear también diferentes usuarios y demás es mucho más sencillo o sea es un camboard pero muy sencillo o sea con las... ¿sabes? con las funcionalidades básicas o sea es un tablero kanban súper personalizable porque puedes poner tantas... o sea tantas... digamos el tablero ¿no? las líneas del tablero puedes hacer las que quieras y tal o sea es bastante personalizable pero digamos que es mucho más sencillo tú sabes que camboard pues tiene muchas opciones dentro al principio es un poco... no es muy amigable de uso al principio vaya yo es que básicamente ahora como estaba diciendo lo estoy utilizando solamente para eso entonces estoy haciendo lo que es un kanban básico puro y duro ni he instalado ningún complemento ni nada simplemente es para saber pues cuántos capítulos tengo hechos de cada tutorial cuánto... qué es lo que me queda por hacer un poco por tenerlo para que de un solo vistazo sepa exactamente dónde me encuentro y dónde me quiero encontrar pero ni complementos ni nada por eso te preguntaba si era más sencillo más amigable el otro sí sí por eso por eso te lo comentaba o sea me ha venido a la mente cuando me lo estabas explicando porque digo ostras kanbogar tiene lo suyo y este es mucho más sencillo creo que te va a gustar más es mucho más sencillo ya lo verás más amigable total y bueno lo monté también en el que esto entraremos ahora más en profundidad pero antes también quería hacer una pequeña una pequeña anécdota que digo con traffic y demás que bueno esto ya lo dejamos para el segundo nivel pero lo puse en el VPS con traffic y todo esto es una pasada claro haces desde cualquier navegador es genial y luego respecto al tema de los desarrolladores pues yo sí que es verdad que a lo largo del tiempo me he puesto en contacto con un montón de desarrolladores de aplicaciones que me gustaban y podría decir aquí ¿sabes? decir porque está ahí ¿no? en GitHub que por ejemplo la gente que utiliza Joplin la gente que utiliza Orly Simple Task incluso que ahora esta semana pasada me puse en contacto con el del Open To Do List otra aplicación también que quería hablar en breve a ver si si mejora un poquillo más porque está ahí o sea la aplicación está muy bien pero digamos la sincronización con servidor WebDab por ejemplo pues no está pero en el caso de Joplin Orly y Simple Task o sea si ahora hay sincronización esto seguro estas tres si hay sincronización mediante WebDab es gracias a mí que estaba dando por saco a GitHub yo me puse en contacto con los desarrolladores en su día con Joplin recuerdo que estaba con OneDrive y le dije oye ¿por qué no está por WebDab? ¿por qué no también si no con Nest Cloud y Orly y Simple Task igual la última ha sido Simple Task que tenía sincronización con Nest Cloud y me puse en contacto con el desarrollador y lo que tú dices también o sea con cada desarrollador que me he puesto en contacto lo que tú dices la nube ¿no? y el de Simple Task me puse y sí, sí o sea es que me pasó por por privado ¿no? un enlace de la APK para que la probara pero instantáneamente ¿no? y dije ostras el tío o sea se puso manos a la obra y nada en un par de horas o tres me pasó la APK ¿no? me dijo pruébala para Android ¿no? y le dije ostras está genial ¿no? pero claro te obligaba a tener certificado HTTPS ¿no? y le dije yo ostras pues sabes yo así como tope tímido ¿no? le dije ostras a ver yo lo iba a utilizar así ¿no? le dije oye y no puede ser que con HTTP también funcione por ejemplo por si lo quieres utilizar con un nuevo VPN en tu red local y tal y el tío me dijo espera ostras tú al cuarto de grabar y me la envía prueba ostras funciona ¿sabes? entonces él me comentó dice la voy a meter en FDroid y digamos que tengo pendiente hablar un podcast aunque bueno ya mira ya lo estoy hablando aquí públicamente la aplicación de SimpleTask de Android y bueno pues ya lo es compatible con servidores WebDab y todo gracias a esto lo que decimos ¿no? ponerte en contacto con los desarrolladores y decirle oye ¿sabes? sí, 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 sí es que es un poco lo que íbamos a lo que lo que estabas comentando antes ¿no? que dices allí ese hombre me va a decir esta persona este ser ¿por qué se atreve a hablar conmigo? y es al revés las posibilidades y sobre todo es eso que tú vas a darle un punto de vista distinto al que él tiene a lo mejor a él nunca se le había pasado por la cabeza crear o compartir el Dockerfile y a lo mejor él lo tenía hecho o cualquier otra cosa ¿sabes? es que es brutal pues nada respecto a lo que me decías servidores de música bueno yo en su diable de Supisonic que es el que por cierto han sacado una nueva versión ya la he visto me ha tentado ¿sabes? a hacer el Dockerfile a ver qué tal a ver ha pasado a la versión 6 está muy bien porque Supisonic en su día pues digamos el proyecto estaba en que esto es una de las cosas también que desconozco ¿no? pero te quería comentar de pasada también aunque nos vamos nos estamos yendo un poquito el tema pero va ligado pero bueno Supisonic estaba el repositorio en GitHub yo lo encontré y dije ostras que guay ¿no? o sea hice el el Dockerfile monté el Docker pruebo el servidor genial y ahora ya lo metieron en los repositorios oficiales ¿sabes? de Debian Ubuntu que esto es verdad no sé qué proceso llevan a cabo porque claro o sea me sorprendió luego ¿no? cuando lo vi dije ostras yo monté el Docker y resulta que ya están los repositorios bueno a ver supongo que este hombre llevaría tiempo ya metido en el tema para que lo entraran dentro de los repositorios oficiales yo la verdad es que eso es un camino que no he explorado y que no creo que vaya a explorar porque al final son tantas cosas que no puedes hacerlo todo sí sí me imagino yo era eso que dices ostras no me lo esperaba luego lo vi que estaba por repositorio digo ostras que bueno pues bueno han sacado la versión 6 ahora bueno no sé no recuerdo una nueva versión ya no es más actualizada que la que está en los repositorios y bueno pues había pensado probar el Dockerfile crear el contenedor y probarlo luego también está el Legonic que me gustó mucho más porque el Legonic es mucho más ligero pero en contra tiene el tema de que las portadas si tú tienes un audio en MP3 y tienes integrada en la metadata a la portada pues no la sincroniza el servidor solo sincroniza los archivos con el título y demás pero no te sincroniza las portadas y esto claro es un poco negativo yo me puse también me puse en contacto con el desarrollador le dije oye esto no mola y él me dijo ahora no recuerdo pero yo creo que iba un poco más enfocado al tema de que él decía claro prevalece la la ligereza respecto pues a montar algún sistema para poder sincronizar las portadas este Supisonic está en Python Gonic está en Go como su nombre indica y bueno pero me gustaba más Gonic por eso porque como que el servidor siempre estaba despierto estaba a la escucha me gustan mucho los lenguajes los servicios de lenguaje de programación en Go por cierto Lorenzo te presiones de aquí te animo a que desarrolles en Go no sé si lo tienes en mente no todavía todavía no ahora todo lo que estoy haciendo es en bueno todo no pero hay una parte que es ¿cómo se llama? en Python y otra parte que es en JavaScript pero Go lo tengo ahí lo tengo ahí en el foco pero una cosa detrás de otra es que todos los servicios así súper interesantes incluso aplicaciones te quedas alucinado porque dice ¿qué tienen en común? que están desarrolladas en Go no sé si te has dado cuenta que muchos de los servicios así pues están la mayoría y ligeros sí yo cada vez veo más aplicaciones o sea servicios cada vez veo más servicios es más por tu culpa últimamente voy buscando servicios que estén implementados en Go pues eso servicio de música servicio de lo que sea que esté implementado en Go porque sé que es mucho más ligero vaya por ejemplo Traffic Traffic es simplemente brutal brutal y lo tienes ahí implementado en Go y es que va muy bien y voy buscando exactamente eso y no solamente en servicios como los que estamos hablando sino aplicaciones para el terminal cada vez veo más aplicaciones para el terminal que están implementadas en Go y que realmente son muy ligeras y funcionan muy pero que muy bien sí sí yo también he visto incluso para Jellyfin hablé de alguna aplicación para poder reproducir música y también está en Go sí sí como tú bien dices hay un montón bueno a ver el propio R-Clone por ejemplo es Go Restic para hacer backups perdón sí es Go está desarrollado en Go R-Clone Syntheme bueno es que todas yo es que la mayor parte de las aplicaciones mía favoritas todas están en Go ostras es alucinante y muchas de ellas son como tú dices para terminal sí yo cada vez lo tengo claro que es el siguiente en la lista lo que pasa que ahora estoy muy metido con el tema de Javascript para todo el tema de las aplicaciones y extensiones de Nome y me parece un movimiento muy interesante pero bueno la siguiente es Go vale pues nada pues entonces siguiendo esto el tema de Gonic dije ostras Go porque ya fui buscando dije ostras a ver una alternativa en Go y me apareció Gonic en Github digo ostras que bueno lo probé y sí sí lo que te decía excepción del tema este de las portadas y alguna cosa alguna limitación que tiene como por ejemplo poder añadir favoritos y demás que no lo tiene el resto fantástico puedes crear multiusuario es genial entonces bueno un poco siguiendo en el tema este pues al final encontré Navidrome vale que es un es en Go también pero en este caso ya es un pedazo de servidor que lo flipas o sea entre todas las opciones de o sea por ejemplo de los servidores que he utilizado de música yo te diría que es el mejor pero vamos con diferencia además es un proyecto súper vivo yo grabé un podcast no hace mucho hace un par de meses o así que cuando grabé el podcast dije no está en castellano pero tranquilos que yo creo que antes de que acabas el mes está en castellano porque oye o sea lleva un ritmo de desarrollo impresionante y te permite no solo o sea es más ligero que por ejemplo utilizar no sé no recuerdo iba a decir Libre Sonic pero es Air Sonic esto es Air Sonic que está en Java y todo esto pues esto claro estar en Go es más ligero pero además es que tiene incorporado también el reproductor web lo tiene todo y puedes crear listas es buenísimo porque tiene multiusuario y puedes además compartir las listas que eso está genial me llamó mucho la atención o sea tú puedes al final yo tengo por ejemplo puedo tener mi mi colección musical ¿no? y yo la comparto contigo toda mi música pero claro yo me hago mi lista del mes ¿no? digo ostras que guay estas canciones que están sonando ahora ¿no? y las puedo compartir contigo y decirte oye mira Lorenzo escucha la lista y la puedes escuchar esto está genial ¿eh? para la gente que que tiene servidores de música pues está súper bien y este pues claro aquí sí puedes puedes previsualizar las portadas todo y funciona genial con aplicaciones de dispositivos móviles ¿no? como por ejemplo TheSoup ¿no? que es la que yo utilizo está genial es que funciona súper ligero súper rápido y súper bien es que es muy bueno yo es es el más completo es el que tiene todas las opciones digamos es la alternativa directa a Air Sonic o SubSonic directamente pero es que yo creo que supera es que supera a esos servidores en ligereza y en funcionalidades y ya te digo es que cada mes están saliendo más cosas es por ejemplo Air Sonic es un proyecto que que está vivo todavía pero digamos que las actualizaciones van muy con cuenta gotas o sea yo ahora no recuerdo cuando es la última actualización de Air Sonic pero igual hace meses en cambio Navidrome y esa es un poco la ventaja del Docker ¿no? que lo tienes y ostras que se actualiza o sea tal cual en el momento que se publica el repositorio de Navidrome ¿no? una actualización pues ya claro como es el Docker directo de ellos oficial automáticamente ya tienes la actualización mediante Docker de manera que si lo tienes instalado en tu máquina ya sea con ARM AMD64 la arquitectura que utilices oye pues lo actualizas y ahí lo tienes ya es que es que las posibilidades que tienes de hacer eso que claro de ahora lo piensas y un poco hablando de lo que estábamos comentando inicialmente dices si cada uno de todos estos servicios que tengo que probar o que he estado probando pues Gonic Supisonic Navidrome los tienes que hacer uno a uno levantando tu Apache o tu Nginx levantando tu base de datos levantando todos los servicios ostras es que no tendrías tiempo suficiente para ir probándolos pero de esta manera es levantas el contenedor haces la prueba ah pues sí pues sí que me interesa pues no me interesa pues este es mejor pues este se adapta mejor a lo que yo busco o a lo que no busco es que eso es un momento y de la otra manera es un infierno y luego pensando en lo siguiente que es lo que hemos hablado un poco del tema de traffic que él se encarga ya directamente de gestionar todo el tema del HTTPS con Let's Encrypt pues es que levantar un servicio para estar utilizándolo inmediatamente por ejemplo yo camboard es lo que te digo pues creo que lo hice ayer y tardé menos tiempo en hacer toda la operación que en acordarme exactamente como funcionaba camboard sí sí es que lo que tú dices lo de traffic es brutal la verdad es que es brutal es un poco difícil de entender bueno difícil un poquito complejo entender si al principio o no el funcionamiento pero cuando lo tienes es que es vamos es impresionante porque claro solo instalándolo el Docker lo tienes ahí es decidir tú qué contenedores abres a la red y cuáles no ¿sabes? y como yo muchas veces he dicho claro no tiene nada que ver el montarte por ejemplo un Nest Cloud o un servidor de música o por ejemplo montar un Jellyfin ¿no? que también no lo he comentado pero Jellyfin para música también la utilizo que es bueno ya lo conoces no sé si lo sigues utilizando ¿lo sigues utilizando Lorenzo? Jellyfin pues no ahora me he vuelto a Plex porque porque te ha sido la competencia ya sí me he vuelto a Plex porque a ver creo recordar es que no me acuerdo donde no me acuerdo si lo monté en un a ver yo lo estoy consumiendo todo tanto Plex como en su momento Jellyfin lo estoy consumiendo a través de un Fire Stick y no sé por qué pues o bien el servidor no lo tenía bien o bien la comunicación con el con el Fire Stick no funcionaba bien o vete a saber el qué que me daba problemas y es que con Plex no tengo ningún problema entonces pues tampoco me he querido calientar mucho más la cabeza sí sí no a ver yo lo decía porque claro en el caso de Jellyfin ahí sí que tienes que utilizar sí o sí Traffic por ejemplo bueno no no obligatoriamente Traffic pero quiero decir que para abrirlo a la red va de tu cuenta al final tienes tú que cifrar el contenido ¿no? si lo vas a enviar cosa que no sucede por ejemplo con Plex que al final estás utilizando los servidores de Plex y ahí pues o sea por sencillez claro Plex está claro al final ellos te hacen el 80% del trabajo por así decirlo en cambio Jellyfin pues al final eres tú el que tienes que que buscarte la vida para pues esto para crear los certificados y todo el rollo ¿no? si lo vas a abrir a la red y te lo decía por esto que es genial o sea en el caso de se me pasa por la cabeza ¿no? el tema Jellyfin ¿no? que a lo mejor tú dices no pues Jellyfin no quiero abrir la red no quiero tener mi red local pero o sí ¿no? o Navidrome sí por ejemplo ¿no? pues claro es simplemente pensar ¿qué es lo que quieres abrir la red ¿eh? de Traffic y ostras es que en un minuto lo tienes abierto y y luego lo que decimos que estos servicios no son lo mismo consumirlos por ejemplo un Nest Cloud ¿no? tú lo puedes tener en tu red local para que te haga un backup de tus fotos y está muy bien y funcione perfecto ¿no? pues claro no digamos no explotas todas las características que tiene un Nest Cloud o sea lo suyo es abrirlo a la red y por ejemplo decir mira pues tengo este directorio que quiero compartirlo con Lorenzo ¿no? y te paso el enlace y te digo oye mira si en una hora no has abierto todas estas funcionalidades que tiene por ejemplo Nest Cloud o cualquier otro servicio claro si lo tienes abierto a la red no tiene nada que ver y al final pues en este mundillo que estamos viendo ahora de las nubes ¿no? con el tema de Google Fotos y todo el rollo que nos están haciendo pasar por caja aparte del tema de la privacidad y demás el poder tú montarte tu servicio por ejemplo una Raspberry ¿no? y montarlo de esta manera de un modo súper sencillo con Docker crear los certificados hacerlo todo de un modo súper automático casi sin complicaciones y bueno pues eso tener un servicio tuyo eso sí como tú muchas veces comentas ¿no? Lorenzo al final eres tú el que tienes que gestionar y el que tienes que mantener todo eso ¿no? porque cuando se rompen tú te acuerdas ¿no? bueno a ver es el inconveniente pero es la ventaja y de todas maneras un poco es lo que dices tú imagínate ahora que te montas un servicio de fotos utilizando todas las herramientas ¿no? tu engines tu MySQL o tu PostgreSQL y por lo que sea se estropea ¿cuánto tiempo te va a costar volverlo a levantar para tenerlo como lo tenías antes? ahora con un Docker con un Docker Compose es que no ha terminado de caer si ya lo tienes levantado es más puedes tener un servicio que esté monitorizando si se ha caído para poder levantarlo y punto pelota sí sí súper sencillo a ver aquí también el secretillo es hacerte un buen backup de la configuración ¿no? por si acaso pero sí sí es que es súper fácil la verdad es que sí y luego también una de las ventajas es el tener varios servicios en paralelo ¿no? porque al final yo puedo tener un Navidron a ver no tenía mucho sentido en el caso de Navidron porque al final tú puedes crear diferentes usuarios y demás ¿no? pero no sé tú puedes crear un servicio un Navidron por decirlo así privado mío ¿no? dentro de mi red local y otro decir no y este lo comparto con Lorenzo lo abro a la red con traffic ¿no? y al final tengo dos Navidrons que tú si esto lo haces convencionalmente ¿no? con un servidor pues oye tienes que empezar a configurar el tema de los puertos y demás igual que Docker pero quiere decir que con Docker es mucho más sencillo es que al final es tan sencillo como utilizar la misma línea de terminal con la que has construido ese contenedor y decirle vale el mismo pero con otro puerto diferente ¿no? ahora digo voy a ver yo voy a ver yo los servicios que tengo levantados en el VPS para ver un poco el historial y es que tengo levantados como 28 servicios es brutal es brutal pues eso un poco los que los que hemos ido hablando pues es que cualquiera cualquiera de los que pues unen jeans todo ese tipo de servicios pues los tienes ahí y la ventaja que es es por ejemplo este de file run que fuiste tú el que lo comentaste ¿no? sí pues ese lo tengo lo tengo levantado igual que tengo levantado también un cfile y ¿qué más? y de estos tengo dos o tres más ¿por qué? pues simplemente por eso lo levantas lo pruebas ves cómo funciona ves si se adapta un poco a tus necesidades y luego lo borras a mí pues estos los tengo todavía levantados que tarde o temprano tendré que tumbar y quitar porque al final ocupan espacio y no sirven para nada pero bueno sí yo al final lo que hice al final es ir por el tema liviano ya te lo comenté al final volví otra vez a las raíces ¿no? y bueno servidor web da papel y ya está simplemente por eso por la ligereza ¿no? que va súper rápido la sincronización y mira al final dejé por web da y mira luego también otro de los contenedores bueno que estamos utilizando ahora el de Mumble yo tengo mira pues yo tengo ahora que lo dices uno de Mumble y tengo también otro que es Mumble Web que es para utilizar directamente Mumble pero vaya el cliente el cliente directo ostras ese quería probarlo porque te escuché en el podcast que lo comentaste y he estado dos o tres veces ¿sabes? lo que pasa empiezo a divagar ¿no? no sé si a ti te pasa pero empiezo a lo mejor con lo de esto me quedo así un poco abarrancado y me pongo a hacer otra cosa y ya se me va de la cabeza ¿no? luego otro día vuelvo a empezar y digo ostras voy a poner lo del servicio web ¿no? de Mumble pero no lo he llegado a probar pues la verdad es que yo pensaba que no o sea que vaya que no funcionaba también pero la verdad es que para una persona que no tenga a su acceso a su acceso que no tenga a mano que no tenga a su cerca un cliente pues es una solución brutal y ahora que lo dices estaba mirando y me acabo de dar cuenta que tengo levantado también un Nest Cloud ostras o sea que tienes tres o cuatro nubes ahí metidas ¿no? sí, sí, sí bueno a ver de estos también tengo a ver últimamente que estoy utilizando para compartir archivos pero básicamente simplemente para dar un enlace para quien se quiera descargar el archivo es Droppy y la verdad es que es muy sencillote y funciona muy bien y no sé no sé ahora de recordar si era un Go también ostras sí, sí es fantástico yo cuando lo recomendaste lo probé y muy bien muy bien la verdad es que está está muy bien el servidor porque es lo que tú dices ¿no? al final no es necesario montar una super nube para compartir un archivo y de hecho para digamos que para compartir archivos cuando lo pruebas dices o sea tiene más lógica esto que no montarte un Nest Cloud sí, sí claro es que muchas veces te lías o sea yo a ver el Nest Cloud realmente ¿para qué lo necesitas? para compartir documentos o sea una cosa es que te metas en él y empieces a editar ahí documentos pero yo es que realmente editar en un navegador pues no lo hago ni siquiera para ni siquiera para la página web para la página web lo hago todo directamente en BIM luego copio y lo pego en el WordPress sin hacer nada más no sé me resulta mucho más práctico que irme a la página web aunque sea tu propio servicio y empezar a editar ahí que claro si lo tienes que hacer de manera compartida con otras personas pues sí que tiene más sentido pero así sí es que Nest Cloud está súper bien porque digamos que es como una de las joyas de la corona del software libre la verdad es que a mí me parece alucinante o sea como servicio en general porque tiene todo es una nube que lo tiene todo pero como tú bien dices yo creo que está bien para alguien que o sea para el que sabe también pero para alguien que no sabe por así decirlo tú te montas un Nest Cloud y dices ostras pedazo de nube que tengo aquí o sea supera a Dropbox y digamos que funciona perfecto lo que pasa que claro tú al final te das cuenta que y esto podríamos hablar un poco de una reflexión que lo hablamos no hace mucho pasa como con Linux al final digamos que es un lo que decíamos es un puzzle de diferentes servicios que todos los juntas y haces una nube que se llama Nest Cloud o sea tienes por una parte la gestión de calendarios de tareas o sea tienes un radical tienes un servidor de RSS tienes un fresh RSS o sea a través de todas esas aplicaciones que tiene integradas Nest Cloud pues eso es un puzzle que vas montando piezas y al final tienes Nest Cloud claro cuando tú conoces más te vas metiendo más en profundidad y sabes todos los servicios que hay y además servicios que son más ligeros pues al final dices bueno yo me pongo Radical por ejemplo Radicale que es para gestionar calendarios que utiliza la misma tecnología Caldap que utiliza Nest Cloud y es súper ligero o sea no tiene nada que ver con o sea para que necesite un Nest Cloud ¿no? al final o sea me monto un Radicale me monto un WebDap y ostras tengo una sincronización ultra instantánea ¿no? de notas y tengo la gestión de los calendarios súper ligera también instantánea ¿no? cosa que en Nest Cloud pues es más más pesado claro por ejemplo yo ahora que lo dices yo utilizo Dropy para dar enlaces para quien se quiera descargar archivos pero yo para mi uso personal utilizo WebDap en el mismo servidor tengo levantado el WebDap y con ese WebDap hago la sincronización de los archivos que yo quiero pero conmigo mismo no para compartirlo con otras personas que también podría ser pero vamos que lo tengo de esa manera de la manera de un Nest Cloud pues claro lo tendrías todo todo sería un poco más sencillo pero a lo mejor estás matando moscas a cañonazos sí, sí es lo que tú dices y al final es eso que dices ostras levantar un Nest Cloud para compartir cinco PDFs pues no es como que no al final es lo que tú estabas comentando una aplicación que probablemente es TenGo como tú dices súper ligera es que no consume nada y es como no tener nada y luego claro y quieras que no pues un Nest Cloud es pesado es pesado y luego tienes que actualizarlo ¿no? dime, dime sí, sí, sí claro efectivamente ahí es donde lo tienes que actualizar y son todas las piezas que tienes que actualizar en fin que tiene su tiene su miga tiene su miga claro el servicio este actualizarlo es vamos no sé tres segundos en cambio un Nest Cloud pues tiene lo suyo y dices ostras al final mantener todo eso para una cosa determinada pues como que no te vale la pena ¿no? desde mi punto de vista vamos el tema de WebDapp claro es que al final WebDapp como tú dices yo también lo enfoco más para uso personal ¿no? porque sé que se puede hacer diferentes lo estaba pensando en los rodillas quería buscar información esto que estamos divagando pero no no lo mira al final sé que se puede crear diferentes usuarios al final es tan sencillo como montar un servidor por cada usuario ¿no? pero sé que se puede utilizar diferentes usuarios con diferentes contraseñas pero claro digo ostras ¿cómo estructurarías esto? al final tendrías que hacer pues eso un directorio para cada usuario ¿no? dentro de un mismo servidor WebDapp pero digamos que la concepción ¿no? del propio servidor en sí más bien está hecha como para uso personal ¿no? más que para para crear multicuenta ¿no? no sé yo tampoco me he planteado yo eso ¿no? utilizar algo para compartir con otros o básicamente el WebDapp que tengo yo es un poco pues la documentación que quiero tener en todos los sitios y tenerla accesible de manera sencilla y personalizada más que cualquier otra cosa para el resto para compartir archivos y de forma puntual pues otro servicio que seguramente se adapta mucho más a lo que a lo que vas buscando sí, sí luego yo también respecto al tema de contenedores porque yo al final pues esto cuando pasé ya de la de la tarjeta SD de la Raspberry ¿no? al disco duro SSD ¿no? dije bueno pues aquí hago un un punto y aparte ¿no? y a partir de ahora voy a intentar hacerlo todo por Docker y lo que también me he montado al final ha sido el WeGuard también ¿sabes? la VPN por Docker y genial ostras es que claro al final también el tema de la gestión ¿no? que al final no tienes que ser superusuario también para tener un servicio o sea es súper sencillo ¿no? y tengo tanto el WeGuard y el Zero Tier y bueno aquí también pues eso los 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 dockers ¿no? de la comunidad Linux Server este bueno este de WeGuard es de la comunidad Linux Server y es que en la comunidad Linux Server podemos encontrar una cantidad de dockers impresionante ahora yo no sé si tienes tú algunos imagino que sí ¿no? algunos seguro que tienes seguro que tengo algunos lo que pasa que vaya no tampoco no te sé decir porque a mí me pasa un poco como te pasa a ti que muchas veces me gusta montármelo a mí por el hecho de montarlo ¿sabes? de construirlo de hacerlo de ver cómo cómo se va gestionando poco a poco cómo va cómo se va generando cómo cómo va creciendo ¿sabes? y darle mi toque personal entonces muchas veces aunque incluso clone el repositorio inicial de GitHub termino por tocarlo y darle pues pues eso mi espíritu mi toque personal eso es eso es luego también pues mira también podríamos hablar de algunos de los servicios mira yo ahora aquí he listado ves con mi i3 ahí me he puesto en mi monitor multipantalla ahí bueno multiventana toda un poco viendo un poco lo que tengo la Raspberry fíjate y bueno a ver alguno tú has hablado también en el podcast y hemos comentado muchas veces también es el AdGuard que lo tienes ¿no? montado sí el AdGuard sí que lo tengo ¿qué te parece qué te parece respecto o sea comparando con Pijol pues la verdad es que no te sé decir a ver tengo claro o sea a ver por ir al grano la cuestión es que como solamente lo utilizo yo una de las grandes ventajas y además lo comentaste tú en su momento de AdGuard es que puedes personalizar para cada uno de los clientes exactamente el tipo de filtrado que quieres como solamente lo utilice yo pues no le he encontrado gran diferencia a uno respecto al otro ¿sabes? sí, sí que claro no explotas todas las características ¿no? del servicio ¿no? al final pues tener Pijol y tener esto pues viene a ser lo mismo ¿no? sí, sí hombre lo que está claro es que los dos trabajan bien y hacen bien su cometido en cuanto al tema de filtrado porque es que lo cierto es que entrar en algunas páginas web es un verdadero incordio por la cantidad de publicidad yo entiendo que tengas que hacer publicidad pero no sé que haya más publicidad que contenido pues no no lo termino de entender sí, sí porque mira un ejemplo práctico ¿no? esta mañana estaba yo aquí y digo ostras voy a cambiar lo típico ¿no? he cambiado el servidor de lugar y para cambiarlo tengo la Raspberry y tengo todo ahí conectado ¿no? al router y todo esto y he dicho mira, ¿sabes qué? voy a parar internet ¿sabes? lo voy a quitar todo y tal ¿no? y he puesto una aplicación de Android que es para escuchar música y bueno es en streaming ¿sabes? y es gratuita pero y es una pasada ya ya hablaré también del tema la cuestión es que y es legal ¿eh? o sea, está en el Webplay Store la historia está en que bueno la puse en su día y digo ostras, pero ¿dónde está el secreto de esto? ¿no? y empecé a buscar en en internet algún artículo y esto porque lo encontré en el Google Play Store ¿no? y había artículos donde hablaban y decían sí, sí pero claro se basan en la publicidad pero no hay o sea casi no te sale publicidad ¿no? y a mí es que no me salía publicidad a mí no era consciente que era el que me estaba filtrando a publicidad claro al desconectar internet estaba utilizando la red de datos y ¡guau! brutal brutal nivel de publicidad ¿sabes? a ver yo o sea yo lo entiendo y entiendo pues que vaya que se tiene que mantener de alguna manera pero sinceramente que sea esa la manera de mantenerlo si tienes un artículo a ver yo normalmente lo que me estoy encontrando es que donde se publican artículos de mucha calidad no hay publicidad o no hay tanta publicidad como en aquellos otros sitios donde los artículos pues sí dicen se ha liberado la última versión de Perico de los Palotes y ya está y poco más que te dicen eso y en medio de todo eso hay una cantidad de publicidad brutal sí, sí, sí en serio ¿me habéis hecho venir aquí a ver publicidad? no hombre, no sí, sí yo recuerdo ¿te acuerdas que te pasé en el ACD1? porque me llamó la atención porque fue también la misma situación de hoy ¿no? aquello de desconectar esto ¿no? el Atkar entonces tenía Pijol me parece y no voy a decir el blog pero un blog muy conocido también de Linux y me acuerdo que te lo envié porque dije hostia Lorenzo es que flipé o sea era lo que tú dices era un artículo de no llegaba ni a 50 líneas ¿sabes? y es que era estaba o sea era súper largo el artículo pero era por toda la publicidad claro me llamó la atención porque cuando lo abrí con publicidad flipé porque dije ostras y luego era un artículo de 20 líneas no sé yo en fin cada uno no es criticable ¿no? cada uno hace lo que quiere ¿no? pero dices ostras es una pasada a ver que que también me recuerdo en un podcast que me hizo mucha gracia yo te escuchaba y me estaba riendo yo solo escuchándote y tú decías que tienes la capacidad y es verdad yo también la tengo de no ver la publicidad tu mente filtra la publicidad ¿no? de los blogs sí, sí, sí a ver yo no recuerdo exactamente a quién se lo oí pero y ahora mismo no me acuerdo tampoco exactamente cómo se llama el fenómeno pero lo que está claro es que por ejemplo los anuncios que aparecen en uno de los lados de las páginas web esos anuncios no los ves pero es que no los ves directamente te tienes que fijar tienes que mirar adrede para verlos y los anuncios yo supongo que tarde o temprano los anuncios que aparecen ahí entre párrafos también terminarás por dejar de verlos porque es que te obliga básicamente la vista te obliga ya a ir saltando de párrafo en párrafo para evitar toda esa cantidad de publicidad sí, sí no, es que me hizo mucha gracia cuando lo explicaste porque dije ostras, es verdad yo también me sucede eso que no veo la publicidad estoy siguiendo así un poco con los servicios yo por ejemplo de las cosas que tengo Bitwarden indudable no sé tú si lo utilizas para gestión de contraseñas pues mira yo ahora mismo lo estoy utilizando pero estoy utilizando la versión de pago de Bitwarden y estoy utilizando la versión de pago de Bitwarden porque mi VPS desde el trabajo no puedo acceder no me deja acceder con lo cual pues básicamente la ventaja que tengo de tener Bitwarden pues lo pierdo entonces al final decidí utilizar la versión de Bitwarden y decidí utilizar la de pago creo recordar que eran 10 euros al año más que nada por el tema de la donación porque me parece que el trabajo que están haciendo es un trabajo brutal la aplicación funciona espectacularmente bien y los plugins de los navegadores y es que es así yo lo tengo tanto en el móvil como en en Firefox y en el trabajo como básicamente el navegador oficial es Chrome pues también lo puedo tener en Chrome o sea lo puedo tener en cualquiera de los de los navegadores incluido en el móvil que si hubiera tenido como normalmente la mayoría de gente tiene utilizar el propio ¿cómo se llama? la propia gestión de contraseñas que tiene cada uno de los navegadores pues estás perdido si utilizas Chrome fantástico pero si utilizas Chrome y Firefox ya tienes ahí el primer problema solución Bitwarden si si y además que luego te puede entrar la paranoia esta de decir no yo quiero gestionarlo yo no quiero que tenga Firefox pues mira que es una solución brutal y lo que tú dices tienes también aplicaciones pues tanto en AppImage Snap lo que tú dices para Android está integrada en Firefox que esto mira es el único motivo de que me fastidia del Cutter Browser aunque también se puede utilizar porque también en versión terminal que se integra con Cutter Browser pero bueno lo intenté hacer y tal pero bueno al final desistí porque al final utilizo el plugin que tiene Firefox pero que lo que tú dices es brutal o sea brutal Bitwarden es alucinante yo no he hecho un podcast siempre es aquello que lo tienes en mente lo que pasa cuando pienso digo ostras voy a hacer un podcast escucho que alguien hace un podcast y digo pues ya está la gente ya conoce Bitwarden pues yo ves de las de las herramientas que tú recomiendas así como por ejemplo no me has conseguido convencer de Max Cutter Browser tampoco no 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 o sea me he acostumbrado a utilizar la extensión que hay para Firefox y la verdad es que como es tan parecido que no llega a ser igual pero es tan parecido para el tema de la navegación y la verdad me encuentro tan cómodo y tan no sé tan a gusto trabajando con Firefox que no termino de ver lo de Cutter Browser pues mira te voy a desvelar una cosa después de bastante tiempo yo no sé si más perfectamente te diría casi un año utilizando Cutter Browser no quiere decir que la haya dejado lo utilizo paralelamente pero digamos que el porcentaje se va aumentando hacia Firefox otra vez de nuevo tío y no es por es que Firefox está brutal o sea yo no sé tú las impresiones que tienes al respecto pero está mejorando cada vez más yo estoy totalmente de acuerdo contigo sobre el tema de Firefox es que al final es mérito perdona es mérito de Firefox o sea no es de mérito por así decirlo de Cutter Browser sino que fíjate si es bueno que me está haciendo ir a Firefox y te dejo hablar perdona no 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 simplemente era ahora son cosas brutales ahora cuando tengo algún problema para entrar en algún sitio en el trabajo utilizo Firefox con Firefox en Chrome con Chrome es así de brutal o sea Firefox se ha convertido ahora por lo menos en mi caso en el estándar de facto que funciona y sin embargo Chrome en algunas en algunos servicios en algunas páginas no funciona el problema el problema es eso que en el navegador oficial o el navegador por defecto de donde trabajo es Chrome y tienes que acceder a lo que hay ¿y has probado los contenedores de Firefox? ¿cómo los contenedores? eso es un budillo también o sea te permite mediante bueno ellos le llaman contenedores es un plugin que puedes instalar y te permite crear diferentes entornos o sea como si fuera multiusurario por así decirlo ¿vale? o sea tú puedes crear un entorno por ejemplo no sé mi cuenta principal de Ángel ¿no? vale y luego tengo otra que es la por ejemplo la de Ugeek por ejemplo ¿no? entonces puedo tener mi cuenta de Gmail mis redes sociales de Ugeek todo ¿no? en lo que sería un contenedor ¿vale? dentro de Firefox y luego tengo otra pues a nivel Ángel ¿no? mis cosas personales ¿no? yo que sé el taller del coche ¿no? con mi correo electrónico personal etcétera etcétera y luego puedes tener otra pues yo que sé pues para el trabajo por ejemplo y bueno así no yo eso sí que no lo utilizo o sea yo lo que he utilizado últimamente además hice un podcast es sobre el tema del WSS que es pues un entorno completamente separado para cada aplicación y lo hice porque una persona que escucha el podcast me comentó sobre la posibilidad de tener WhatsApp en el escritorio como poder lanzarlo fácilmente y lo utilicé para eso además creo que publiqué los scripts para poder convertirlo y para poder hacerlo y la verdad es que está bien es igual que lo que hace Chrome para hacer aplicaciones de escritorio pues lo mismo pero con Firefox además con Firefox también ahora han integrado un nuevo plugin también lo que pasa esto daría para otro podcast que es el tema del traductor también de las páginas web que esto antes no sabes había muchos plugins pero eran más bien de yo que sé frases etcétera ¿no? o te utilizaba bueno este también hace ¿no? al final acaban utilizando mediante la digamos la API de Google mediante la URL ¿no? te traduce la página al completo ¿no? que yo que dices mira veo un texto en inglés y mira no tengo ganas de leerlo en inglés lo voy a leer en castellano ¿no? y ahora todo esto pues digamos que lo han mejorado mucho más en Firefox quiero decir que todos los complementos que vienen de Firefox es que son súper acertados lo del tema negro todo lo que va apareciendo es alucinante quiero decir que es un entorno que dices ostras está genial la verdad es que la idea que tuvieron la gente de Firefox o la idea o el cambio que hizo de tener las extensiones con el formato antiguo a que el formato de ahora sea completamente compatible con el formato de Chrome ha sido un acierto brutal porque claro un desarrollador al final lo que quiere es desarrollar para para quien más consume es que es así porque hacer una aplicación para que solamente lo utilice una persona pues al final es un poco que quieres que te diga sí sí y luego pues bueno volviendo al tema de los contenedores y no los contenedores de Firefox uno de los que sí que también te comenté y quería hacer un podcast al respecto es pues bueno un poco reduciendo el tema de la nube en Scloud que es tan pesada y todo el rollo si quieres gestionar tus archivos a través de la interfaz web desde un navegador pues Filebrowser o otro servicio también no sé este no creo que lo hayas probado ¿no? no 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 ese sí que no lo he probado ese no lo he probado Filebrowser sí sí es que se lo tengo escondido ahí bajo ¿sabes? la manga quería hacer un podcast ostras pero hace ya meses y es que y también está muy vivo el proyecto o sea actualizaciones constantes contenedor oficial para M64 ARM es una pasada es o sea al final es eso es un pues es una interfaz web ¿vale? o sea lo que tú ves en Scloud y ya está o sea no hay un servidor ni webdamm ni ningún tipo de servicio de sincronización de archivos sino simplemente pues esto el ver los archivos te permite el poder también compartir archivos ¿eh? también tiene multiusuario y bueno pues tú igual que eso dice con Scloud o sea puedes pillar un archivo de tu nube compartirla con alguien déjala yo por ejemplo esto que comentabas también no hace mucho con otra aplicación para sincronizar dentro de tu red local pues yo ahora últimamente lo estoy utilizando por Filebrowser o sea yo cojo una tú decides una carpeta de un directorio de tu de tu servidor ¿no? imagínate tu Raspberry ¿no? tú dices bueno mira este directorio lo voy a utilizar a modo de nube ¿no? vale montas el contenido de Filebrowser y le dices oye mira en la ruta de ese directorio esa es mi nube ¿no? abres Filebrowser ¿no? desde tu navegador y bueno pues te aparece algo no igual pero parecido a Nest Cloud ¿vale? te aparecen todos los iconos y tal te previsualizas las imágenes los archivos de texto plano te los permite editar también desde el propio navegador y es súper ligero ¿eh? o sea tú miras el ¿sabes? el consumboy es memoria 0 RAM o sea RAM 0 CPU 0 o sea es como no tener nada y te permite pues esto sincronizar o sea perdona compartir archivos entonces dentro de tu red local pues aquello que tú dices ostras tengo esto en mi Raspberry me lo voy a pasar al móvil o le voy a pasar a a mi mujer un archivo pues bueno Filebrowser ¿vale? o sea dentro de tu red local le compartes se lo envías por Telegram claro te aparece la URL interna de tu red local pero puedes compartir de ¿sabes? de o ya sea desde tu móvil a través de Filebrowser o sea lo que haces es subir un archivo desde el navegador web a través de Filebrowser a tu Raspberry o servidor y luego pues te permite la otra persona recibe el enlace y te permite descargarlo madre mía esto tiene una pinta brutal sí sí es una pasada ya te digo tenía un podcast pendiente digo esto hay que esto hay que hay que reventarlo aquí ¿no? en el podcast yo creo que ya no voy a hacer ni podcast porque bueno las características lo estás viendo ahora sí sí claro que lo estoy viendo claro es en Go y es cero ¿eh? o sea consumo cero yo bueno tengo montado tengo cuatro o cinco Filebrowsers tío porque claro al final decidí digo mira pues un directorio tipo nube interna a mi red local ¿no? cosas personales otro por ejemplo contenido multimedia por ejemplo la música ¿no? lo que hablábamos ¿no? Navidrome pues vale enlaces a misma carpeta Navidrome con Filebrowser ¿vale? yo por ejemplo pues hay un archivo de audio que digo ostras esta canción y tal mira la quiero subir pues la subo a través de Filebrowser y bueno pues todo esto o sea es una pasada ¿eh? te permite copiar pegar mover bueno todo ¿eh? con Filebrowser lo mismo que harías con Nest Cloud volvemos a lo de siempre ¿no? Nest Cloud a mí me sabe mal ¿eh? porque parece que desprestigio mira que conocí personalmente a Frank Callister que es el creador de Nest Cloud y todo y estoy hablando con él y genial ¿no? o sea es una nube es un proyecto alucinante pero sí que es cierto que es lo que decimos o sea tú quieres hacer esto en concreto oye pues si quieres hacer solo esto no necesitas montar un Nest Cloud te montas un Filebrowser y genial mira el único problema que tengo Lorenzo y ahora esto ya lo dejo en tus manos es el tema de la configuración oye por más que lo he intentado porque mira tiene el tema negro tema oscuro lo que te digo multiusuario o sea lo tiene todo ¿eh? o sea dentro de los propios usuarios de la propia nube Filebrowser pues puedes compartir y tal pero lo que ostras he estado varias veces probando y no hay manera es el tema de la configuración ¿sabes? o sea lo he abierto a la red mediante traffic perfecto o sea sin problemas pero el problema que le encuentro es que la configuración no se me exporta no sé a ver si tú ¿sabes? le metes mano y ¿sabes? si no pues montas un artículo o algo ¿sabes? pero no se te exporta ¿qué te refieres con que no se te exporta la configuración? o sea el volumen de porque no hablaré bien ¿no? el volumen de de la configuración de Filebrowser que además está en la documentación ¿eh? pues lo hago tal cual lo pone en la documentación y no se me exporta entonces ¿qué pasa? que claro si por ejemplo actualizado Filebrowser ¿vale? se pierde claro la configuración ¿sabes? entonces claro si lo hago a la red esto es un problema porque claro la contraseña de inicio me parece que es admin usuario admin contraseña admin ¿no? a partir de aquí tú cambias la usuario de contraseña todo el rollo y claro ¿qué pasa? que claro si lo hago a la red imagínate si actualizo el Docker y se me va a la olla pues queda expuesto toda la red ¿no? entonces bueno esto es lo único que ¿sabes? que no he aceptado la tecla pero por lo demás es brutal o sea como como servicio es alucinante yo vamos de mis favoritos o sea y ves y desarrolla un Go vaya tiene una pinta muy interesante para hacer muchas cosas que ya se me está calentando la cabeza le puedes poner también bueno es una pijada ¿no? pero bueno yo creo que irá mejorando bueno mejorando ¿no? o sea mejorando yo creo que mejorar simplemente es añadir funcionalidades porque mejorar ya que más se puede mejorar o sea consumo cero funciona perfecto el tema está en que por ejemplo la página principal pues te aparece bueno una página de Spartan ¿vale? donde tú puedes eso sí puedes personalizar y poner un nombre o sea tú puedes poner Lorenzo por ejemplo ¿no? entonces ya cuando accedes a la URL pues aparece la nube y te aparece Lorenzo ¿no? pero bueno supongo que con el tiempo pues igual le van añadiendo pues que se vea una imagen de fondo le puedes cambiar el color ya no lo sé ¿no? todo esto de momento pues no está ¿vale? pero por lo demás es alucinante o sea y funciona ya te digo fantásticamente bien o sea sin problemas es perfecto y sobre todo el tema del consumo tío es que y en una Raspberry pues imagínate es que ya te digo yo tenía 4 o 5 voltas o sea cada vez que levanto un servicio o algo así ¿sabes? mediante script ¿no? como tú decías pues levanto cuando es algo así de ¿sabes? un director y tal pues levanto un file browser y mira aunque no lo vea pero bueno ahí está ¿sabes? es igual que el webdab ¿no? que te consume cero pues mira un webdab un file browser que eso también lo tenía así o sea mira yo llegué a montar imagínate lo recto aquí un poco porque mira otro de los que tengo montado de dockers es el de sincine ¿no? al final pues ya paso de hacerlo ni por paquetería ni por snap ni historia sino un docker de sincine y listo ¿no? entonces al final lo que hice fue como tú decías ¿no? un docker compose ¿sabes? donde creé algo parecido a lo que sería en Scloud ¿no? o sea monté un un sincine un file browser y un webdab ¿sabes? entonces tenía una carpeta dentro del file browser ¿no? que sería la nube ¿no? por así decirlo una carpeta específica para sincronizar con sincine fuera de mi red local con el cifrado extremo extremo como tiene sincine y demás y luego tengo uno en la raíz principal con un webdab ¿sabes? claro sincine sí que te consume un poquito más ¿eh? pero el caso de por ejemplo webdab y file browser es que es cero o sea por eso tú te montas una nube con file browser y le metes un servidor webdab ostras alucinante claro es que lo tienes todo solucionado ahí ya es ir más a más claro es un poco lo que íbamos o lo que hemos hablado antes del tema de los ¿cómo se llama? de ir de arriba abajo o de abajo arriba con el tema de i3 hacia plasma o de plasma hacia i3 aquí pasa un poco más o menos lo mismo que vas de file browser que única y exclusivamente es un servicio que está muy pensado y muy orientado para un caso concreto y luego por otro lado tienes la solución que te ofrece Nextcloud que te puedes hacer cualquier cosa al final es un poco combinar ambas ambas o ir añadiendo tú las piezas que vas necesitando o quitárselas a Nextcloud luego también hay otro 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 contenedor que estoy seguro que no lo has visto porque quizás no ha dado tiempo a escuchar el podcast de Mosquetero Web que grabé con él hablando de fotos otro servicio en Go siempre siempre tú ya lo ves de hecho este file browser estaba en la lista de hace un mes y medio que no sé si recuerdas que estuve haciendo varios hablaba de algunos servicios y decía bueno otro en Go otro en Go porque claro tenía la lista ahí y este estaba ahí en la lista pero bueno otro en Go pues ahora te digo Lorenzo Fotoprims un servicio para gestionar tus fotos o sea la alternativa a Google Fotos también desarrollado en Go lo tengo por aquí si no ahora te lo enviaré el enlace no ese lo tengo ese lo tengo lo tengo instalado y además creo creo recordar que hice un podcast ah sí era ese que tú hablaste ostras pues yo precisamente en el podcast ostras me quedé muy porque pensaba pensaba que era otro servicio que también probé yo cuando escuché tu podcast pensaba que era otro servicio que o sea el servicio en sí parecía algo más como si fuera una red social tipo bueno Instagram digo yo porque tampoco la verdad es que no tengo ni Instagram pero era un rollo más así pero bueno este es más para gestionar tus fotos personales desde luego esta es sin lugar a dudas la alternativa a Google Fotos ahí la has dado pero en todo centro es sin lugar a dudas porque además cuenta con hasta la inteligencia de Google para el tema de la clasificación de las fotografías y todo la has probado ¿no? la has probado esto ¿no? sí 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 es uno de los de los 28 contenedores que estaba revisando ahora que efectivamente está ahí levantado y funcionando perfectamente te lo decía también por lo de la inteligencia de Google que es alucinante cuando te empieza yo le comentaba ¿no? o sea tenía fotos que aparecía una bicicleta un autobús y te pone eso sí me salía en inglés ¿sabes? la palabra ponía bus bicycle pero te lo ibas clasificando ¿sabes? digo ¡ala! pero qué pasada o sea esto ¿sabes? no sé si lo has llegado a probar eso de la inteligencia sí 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 lo estuve jugando con él bastante tiempo pues para ver efectivamente hasta dónde llegaba y que si realmente era eso o sea si realmente era inteligencia o simplemente era pues eso cuatro cositas pero no no funciona muy bien la verdad es que funciona pero que muy bien sí sí ¿ves? y lo que decimos ¿no? o sea tú al final pues por ejemplo tienes Nescloud tienes una nube como C-File tienes una nube como sí puedes gestionar tus fotos y todo el rollo pero ostras este servicio es que funciona más ligero o sea sí que es verdad que la indexación pues es la indexación pero después la previsualización de las imágenes y todo el rollo es mucho más rápida pero infinitamente más rápida que no utilizan un Nescloud por ejemplo y entonces pues para para gestionar tus fotos pues oye más acertado utilizar este servicio en montarte un Nescloud que sí que un Nescloud te puede servir bien para subir las fotos a la nube ¿no? para tu servidor por así decirlo pero yo creo que la gestión de las imágenes es muchísimo mejor un servicio de este tipo que no un Nescloud claro al final es un poco combinar exactamente las necesidades que tienes tú que a lo mejor no necesitas pues por ejemplo un editor de texto que viene por defecto en Nescloud pero sí que vas a necesitar pues algo un poco más potente como puede ser Photopear que para editar o sea para editar para tener tus fotografías perfectamente catalogadas tus fotografías y tus vídeos perfectamente catalogadas pues te va a venir perfecto claro el inconveniente de todo esto es que depende de donde lo quieras instalar pues vas a necesitar más o menos recursos y a lo mejor al final pues un poco pensar que te va a costar cuatro duros pues no están así ¿sabes? y eso de que hoy en día pues estos chicos de Google hayan decidido que pases por caja pues a lo mejor tampoco es tan descabellado pasar por caja teniendo en cuenta que lo que vas a tener en tu casa pues también te va a costar dinero sí, sí y al final lo que tú siempre has comentado el tema de gestionar el servicio que al final va de tu cuenta si tú por algún a ver lo bueno yo creo que a Mosquiter Gober se lo comentaba yo en el podcast yo creo que también la magia de Google aparte de abrir la aplicación y decir bueno que hice hace cinco años que ya es una magia total ¿no? o sea no las historias que te presentan que puede estar bien o bueno te puede gustar o no lo que sea sino simplemente poder acceder instantáneamente a todas esas imágenes estés donde estés sino yo creo que la magia también está en la subida automática que es una cosa tan chorra que vale que lo puedes hacer con Zincir lo puedes hacer con Scrao lo puedes hacer con un montón de aplicaciones pero o sea digamos todo el funcionamiento en sí ¿no? o sea la subida de esas imágenes al servidor cuando estás bajo wifi y todo esto que lo hace automático pues ostras que es una pasada ¿no? o sea toda la aplicación en sí y es lo que tú dices ¿no? al final yo creo que sí que vale la pena quizás pagar ¿no? la verdad es que bueno han sido inteligentes ¿no? lo que decía él ¿no? nos han puesto la miel en los labios y ahora pues claro nos duele hombre a ver yo sobre todo es otra cosa que es el tema de hoy en día bueno perder las fotografías tú sabes que bueno tú sabes hay más probabilidades que teniéndolas tú las pierdas que las pierdan ellos ¿ok? es así es así y tú te tienes que preocupar de no perderlas y sabes que ellos pues quieras que no pues no la van a perder en principio claro aquí puede pasar cualquier cosa ¿eh? pero en principio es que es lo que hay joder sí, sí yo el día que decidí subir las fotos a Google Fotos fue precisamente por lo que tú estás diciendo al final yo me fiaba más de Google que de mí mismo ¿no? y mira que nosotros es lo que decimos ¿no? o sea no es que seamos unos cracks pero bueno que dices bueno tengo más conocimientos que otras personas ¿sabes? y decía ostras no me fío de mí mismo ¿sabes? pero mira prefiero perder la privacidad ¿sabes? pero sé que tengo esas fotos ahí ¿sabes? y ese fue el motivo ¿sabes? de subirlo a Google Fotos porque pues eso a nivel privacidad pues dirías no la subo nunca ¿no? aunque no tengo nada que esconder ¿no? pero sí que es cierto que dices ostras al final saben todo de ti ¿no? tienen toda tu vida ¿no? hay todo todo lo que estás haciendo diariamente pero bueno es la garantía ¿no? de decir lo que tú dices ¿no? es muy difícil que ellos tienen réplicas ¿no? en diferentes lugares de sus servidores y tal que es lo que tú dices también ¿no? puede llegar el momento que yo que sé que haya algún problema podrías perder la cuenta incluso podrías cambiar a mí me ha pasado a veces una cosa tan chorras como en el correo electrónico decir oye voy a cambiar la contraseña y me equivoco a la hora de escribir o digo ahora la apunto ¿sabes? y luego decir ostras ahora no me acuerdo ¿sabes? que contraseña no sé si te ha llegado a pasar pero a mí me ha pasado ¿eh? y perder el correo electrónico imagínate si lo haces con la cuenta de Google Fotos yo ves eso sí que me ha pasado claro como no podía ser de otra manera nos pasa a todos pero eso es una de las grandes cosas que David Warden eso de tener a David Warden siempre por detrás y que yo ahora exacto claro ahora antes de gestionar cualquier correo o cualquier cuenta o cualquier cosa David Warden David Warden y punto pelota es decir es más la contraseña que me la ponga David Warden y punto y ya me olvido de todo o sea yo ahora mismo la contraseña de 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 algunos servicios es que ni sé cuál es es que no tengo ni idea pero es que tampoco me interesa para eso está David Warden sí sí a mí me pasa exactamente igual y es lo que tú dices yo también llegué a la conclusión esa dije bueno aquí está la magia de David Warden también ¿no? que al final te despreocupas y oye sabes que lo tienes y luego mira pues un servicio que seguro que tú tienes o has tenido en un momento determinado y que yo pensaba que no iba a tener un servicio de estos que tengo alojado en el WPS es MediaWiki sí 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 que lo y de hecho lo monté pero está discontinuado ¿no? el proyecto o algo así no tengo ni idea pero lo he estado utilizando para hacer pequeños proyectillos pequeñas cositas y la verdad es que como funciona tan bien es tan sencillito y tan práctico pues justo para es un poco eso ¿no? que es la pieza que necesitas justo o la pieza del puzzle que cabe justo en ese sitio y para hacer ese tipo de cositas pues a mí me ha venido muy bien muy bien y últimamente pues mira lo tengo ahí en el servidor y de vez en cuando alguna cosita que me hace falta o alguna nota que quiero tomar o que no sé dónde hacerlo lo tengo ahí y ya está pues sí yo lo monté hace pues ahora dos meses o tres también recordando ¿sabes? de lo que estábamos hablando ¿no? rememorando los viejos tiempos de montar la Raspberry todo esto lo monté y bueno pues lo monté por Dockery genial también ves la Raspberry perfecto yo lo que sí que tengo corriendo ahora es el DocuWiki también ¿vale? que es bueno es similar la media wiki o sea lo que mola es que se ve como la Wikipedia ¿no? es el formato de la Wikipedia ¿no? y además la sintaxis de la Wikipedia a mí el tema de la el tema de la ¿cómo se llama? de la media espera de la media wiki ¿no? eso es el tema de la media wiki lo que no me tal es el rollo de tener claro de tener que aprender una sintaxis nueva no es que sea nada del otro mundo pero es que ya tengo tan de la mano el tema del Markdown que es que me sale así de es más o sea yo actualmente tanto en el trabajo como en cualquier otro sitio lo único que utilizo para tomar notas y para cualquier cosa incluso para hacer informes para cualquier cosa es Markdown lo tengo muy de la mano entonces pensar ahora en volver y aprender otro sintaxis que solamente lo voy a utilizar en concreto en una cosa se me hace un poco cuesta arriba ¿pero media wiki tiene Markdown? pues la verdad es que no no he utilizado yo el Markdown de media wiki no por eso que creo que no tiene su propia sintaxis ¿no? media wiki tiene un bueno así o sea doku wiki tiene una media wiki tiene otra ¿no? y luego pues está claro Markdown o sea yo sí que en doku wiki hay una forma ahora hay un plugin por eso que lo estuve testeando y no hace mucho tampoco siempre ves lo que decimos en la sombra probando cosas y buscando lo mismo que tú y ahora te voy a hacer un adelanto ya verás no a ver yo por lo que veo es eso ¿no? o sea por una parte tenemos media wiki te lo digo porque es un podcast y además un podcast que tengo grabado desde hace yo te diría hace un mes y medio pero bueno por una parte tienes doku wiki vale doku wiki tiene su sintaxis hay un par de plugins que estuve testeando porque yo opino exactamente sin hablar contigo pensamos lo mismo o sea digo me da rabia tener que utilizar la sintaxis de doku wiki y yo pienso ostras estos chicos el producto este es muy bueno pero ostras podría haber dejado que fuera compatible con la sintaxis de Markdown ¿no? que sería lo suyo en media wiki pues lo que te digo me parece lo hubiera descontinuado pero luego no hace nada vi que estaba otra vez como funcionando no sé o encontré un fork o algo así dije bueno pues vale y lo que sí que he estado probando tú imagínate Lorenzo por un momento una wiki que tú pudieras enlazar una raíz de tu servidor que pusieras archivos Markdown y te creara una wiki eso sería muy interesante ¿te imaginas que además estuviera desarrollado en Go? no me digas pues hay una wiki hay una wiki muy liviana ¿vale? muy sencilla muy básica bueno yo le puse wiki go tengo ahí el de hecho fíjate tengo el docker creado desde hace ya meses y con la idea de hacer un artículo hay un repositorio en GitHub que lo encontré el proyecto y quería ponerme en contacto con el desarrollador también para pues eso decir alguna cosilla y sí sí es esto o sea al final es un está genial ¿eh? es muy sencillo pero es lo que buscamos nosotros ¿sabes? sin haberlo hablado o sea tú tú eso un directorio ahora te pasa el enlace y ya te digo tengo el podcast grabado y todo es un es un un directorio eso sí la extensión tiene que ser .txt pero la sintaxis es más aún ¿vale? tiene su buscador por lo tanto tú en el buscador y funciona ¿eh? lo bueno es que funciona ¿sabes? o sea yo le metí imagínate tengo toda como tengo el paper ¿no? de Dropbox tengo mil y pico notas ahí ¿no? de artículos de cosas imagínate ¿eh? o sea fíjate si lo puse a prueba ¿eh? le metí era del orden de los 1300 archivos markdown los metí ahí los solté ahí en la carpeta eso sí ya te digo tiene que estar en formato txt que reconoce la sintaxis markdown y le metes en el buscador por ejemplo emax y ostras te muestra el buscador todas las notas que llevan la palabra emax por ejemplo ¿no? y es una wiki luego también cuando entras pues puedes editar tiene un editor básico en markdown y puedes editar o sea imagínate que pedazo de servicio estás rompiendo mi productividad por momentos ¿eh? pues sí sí ya te digo ahora te pasaré el enlace y bueno ya te digo tengo el docker ahí pero bueno que está el creo recordar que está el docker file en el repositorio esto que hablábamos al principio ¿no? que es un poco la ventaja de docker el desarrollador pues ha dejado el docker file y tú te lo puedes construir también y nada fantástico pues ahora ya te digo es muy sencillo o sea tiene una página principal ¿vale? y luego pues es lo que te digo el funcionamiento es tan básico como ese ¿no? pues eso dejas ahí las notas eso sí a mí me hubiera gustado que hubiera sido que pudieras hacer directorios y por ejemplo hacer un directorio por ejemplo Linux lo que decíamos ¿no? un directorio Max en este caso no tienes que soltar todas las notas ahí a granel y ya se encarga esta wiki de buscar y gestionar todas las notas bueno pero al final es un poco de saber cómo funciona y tenerlo preparado y ya está tampoco bueno habrá hay que darle una oportunidad hay que darle una oportunidad pues este es uno de los que tengo montados también en la Raspberry de los dockers así que mira pues está genial y yo no sé si te queda alguno más bueno me parece ya te he comentado que tenía Zero Tier luego tengo el Ouro Burrus a ver si lo digo bien este que está desarrollado en Python que te actualiza automáticamente los dockers o sea tú cuando cuando tienes cuando hay una nueva imagen que se ha actualizado pues él se encarga de parar el contenedor descarga la nueva imagen borra la imagen antigua y te lo vuelve a levantar el docker sin tú tener que hacer nada ese sí que no lo conocía yo no lo conocía este ostras este es buenísimo entonces eso lo hace de los contenedores bueno claro hay varias formas de hacerlo según como lances el contenedor cuando lo construyes pero lo tengo montado así entonces pues esto o sea tú arrancas imagínate tienes cinco dockers ¿vale? y tú dices quiero se me actualicen solo se actualizan los dockers que están corriendo en ese momento entonces arrancas el contenedor el oroburus este ahora te lo pasa el enlace y él se encarga de esto va al docker hub va mirando y si hay alguna imagen nueva pues él se encarga de hacer esto está el watchtower que el watchtower lo que te hace es exactamente lo mismo pero tiene el inconveniente de que te dejan las imágenes antiguas que esto es un inconveniente porque claro si es un por ejemplo los navidroms se actualizan muy a menudo hay determinadas imágenes que si se actualizan muy a menudo pues claro te va dejando un montón de imágenes y luego yo que sé igual pasan cinco meses miras y dices madre mía todo lo que hay aquí metido ¿no? en cambio pues este otro hace exactamente lo mismo y lo que te hace es eso eliminar las las imágenes antiguas si yo el que conocía o el que conozco o el que he utilizado es watchtower pero este otro no lo conocía me estás hundiendo la productividad por momentos te estoy dando ahí deberes a tope hombre el file browser la weekend go eso ya te iba esos eran dos bombazos que tenía ahí preparados y lo del este el oro bueno no lo sé decir tío oroboros se escribe o oroboros se escribe ¿vale? pues ahí te lo pasaré en el enlace y si no pues ya lo dejaremos en las notas del programa este pues es muy bueno la has encontrado ¿no? no, no, no todavía no todavía no no me he puesto a buscarlo no me he puesto a buscarlo porque estoy todavía con los estoy todavía ojiplático tengo los ojos que parecen vamos vas con delay ¿no? vas ahí por detrás ahí mirando todo esto ahí vamos sí, sí no a ver ya te digo lo de la wiki es un puntazo es un puntazo mira el único defecto que tiene es que claro no es responsivo no la no se adapta versión móvil este es el único pega ¿no? para así decirlo me quiero recordar aún así se puede previsualizar claro que puedes ver las notas y tal pero ostras previsualiza perfecto el markdown ¿eh? o sea es genial y luego te permite editar imagínate es una pasada puedes crear notas claro es verdad tengo el artículo también ves si es que es que soy un desastre o sea igual que sucede con las wikis ¿no? o sea tú dices vale hasta ahí genial ¿no? pero ostras me estás diciendo que esto ha cerrado que no no o sea tú tú sabes que las wikis en la url en el buscador si pones por ejemplo imagínate vas a abrir una nueva nota del famoso ouroboros este ¿no? claro pues pones en la url ¿no? de la wiki y luego pones ouroboros ¿no? entonces si no existe te crea esa nueva entrada ¿no? en la wiki pues este esta wiki en code también te lo hace o sea que y luego ya pues te sale el editor de texto en markdown y vas creando la nota y la guardas y ya está y se te queda guardada en el servidor o sea genial no eso es brutal eso es brutal brutal pues Ángel lo vamos a tener que dejar aquí ¿eh? porque ya me has hundido me has hundido bastante la productividad ¿eh? yo creo que voy a estar un par de semanas encerrado en un convento de clausura además guardando voto de silencio para poder ponerme al día con toda la vamos con todo lo que me has dado si si está genial bueno tú ya lo ves que yo aunque no grabé podcast en la sombra estoy ahí buscando y probando cosas como tú y nada pues está genial ya pues eso ya si no pues ya tú también haces algún artículo y esto sobre el tema que es interesante tú que también tienes pues eso una gran cobertura porque son servicios alucinantes yo creo que vale la pena ¿sabes? hacer eco de estos servicios súper interesantes y que los proyectos continúen ya te digo sobre todo el de Filebrowser está muy vivo o sea es un proyecto que tiene actualizaciones constantes también a ver me he quedado con estos tres por lo menos me he quedado para darles un poco de caña ¿sabes? porque a mí me parecen muy interesantes muy interesantes sobre todo para dos o tres ideas que tengo ahí dándole vueltas y que las tengo ya medio terminar y que me van a venir fantástico pues muy bien pues nada pues ha sido un placer Lorenzo ha sido un placer hablar contigo la verdad es que llevamos casi yo creo que llevamos más de tres horas aquí el podcast es un poco más corto pero nosotros aquí hemos estado hablando antes también y nada ha sido un super placer la verdad es que ha sido un podcast sin guión ha sido un podcast loco un podcast loco bueno al final es lo que se basaba al principio pensábamos hacer un guión que es lo que decíamos o sea super guionado para el resto de podcast luego al final nos llevan por otros senderos de lo que nosotros tenemos pensado y cuando queremos hacer eso es un podcast lo hacemos en plan anárquico a nuestra bola pero al principio iba a ser esto iba a ser una pequeña charla un poco de dónde estamos ¿no? dónde estábamos hace dos años o tres ¿no? y dónde estamos ahora ¿no? y cómo vamos evolucionando ¿no? con el tema de tanto de BIM Emax Docker y todo esto y un poco pues eso al final dar a conocer estos pequeños servicios super interesantes ¿no? que es lo que le gusta a la gente sí bueno quiero decir al final guión guión por escrito no teníamos pero más o menos es lo que dices tú los temas que queríamos tratar y el digamos el sendero que nos habíamos marcado es un poco lo que hemos seguido yo creo que que lo hemos tocado todo nos hemos bueno todo todo lo que queríamos tocar lo que se han abierto nuevos caminos vamos a seguir a punta capazo así que pues muy bien pues bueno pues yo lo dejaría aquí no tienes nada más ¿no? que decir lo que Lorenzo no, 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 no ya tengo bastante no quiero darte la oportunidad de que sigas hablando para seguir hundiéndome mi productividad la verdad es que me parece que no me he dejado nada en la recámara ahora ya estoy perdido ahora tengo que volver a buscar bueno, bueno pues date un tiempo para seguir buscando porque si no esto va a ser terrible la verdad es que que ha sido un placer yo ya tenía muchas ganas de de un podcast y un podcast contigo porque vaya hablamos mucho pero pero no hemos tenido en este tiempo la oportunidad de explayarnos como nos hemos explayado en el día de hoy exacto sí, sí el resumen es ese ¿no? es decir mira vamos a hablar aquí sin límite de tiempo lo que nos apetezca ¿no? y es lo que estamos haciendo ¿no? una charla de amigos y bueno pues ahí sin límite bueno sin límite casi que mi mujer ya ha entrado dos veces con cara de con cara de pocos amigos pues bueno pues nada pues lo vamos a dejar aquí nada así un abrazo bien fuerte Lorenzo ha sido un super placer la verdad y nada pues yo que sé si bueno si seguimos ahí pues eso aguantando el tirón pues bueno quizás el año que viene pues oye nos volvemos a reunir y grabamos otro podcast y a ver dónde estamos el año que viene seguro 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 cuenta con ello que seguro que le damos y además seguro que le damos más cera de la que le hemos dado en esta ocasión estamos en otro nivel más profundo todavía ¿no? un paso más allá un paso un paso más allá pues nada pues bueno ha sido un placer un abrazo bien fuerte cuídate mucho Lorenzo igualmente igualmente venga un saludo un saludo chao bueno poco más que decirte espero que hayas disfrutado del podcast tanto como lo disfrutamos nosotros y que estrujes docker tanto como lo estamos estrujando nosotros para nuestros propios servicios o todo lo que vaya todo lo que queramos levantar para tener nuestra propia independencia por así decirlo bueno recordarte que este es un podcast de la red de podcast de esos pechos habituales donde puedes disfrutar de magníficos y maravillosos podcast puedes suscribirte a esta red en fitpress.me barras sospechosos habituales y poco más que decirte recordarte que la vida son dos días y uno y ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves